El camino que te va a venir Basta el barrio que el año descubrió Los pastorcitos que harán ver a su rey ¿Estás llamando a la casa de Cristina? Sí, Jerónimo No estamos en este momento, por favor, deja tu mensaje después de la señal Hola, soy Patricio, ¿cómo les va? ¿cómo están? Ay, bueno, no pueden escucharme Bueno, este, nada, de acuerdo para esta tarde, ¿no? Pero saben que más bien vamos a llegar así como medio tarde, tipo 8.30, más o menos Porque, bueno, hasta que aterricen el aeropuerto, llegar a casa, dejar la maleta Salir con Natalia y, bueno, ya saben, todo lo que se demora Así que, bueno, eso nada más, hasta luego, nos vemos un ratito Y no se compliquen mucho, es una cena de amigos, nada más Ahí les llevo unas ratulitas, ¿ya? Chao, chao Qué buena grava Hola, mi vida ¿Cómo estás? ¿Te fue bien? Cansado Me imagino Ah, el pato acaba de llamar, dice que se demora Es que bueno, porque aquí no estamos nada adelantados, ¿no? Oye, ¿ni el arbolito de navidad prendiste? Mi amor, dijiste que había que ahorrar, no prendí nada Pero, no valía la pena gastar la plata en un buen vino Si me pones elegir, prefiero gastar en vino Y en electricidad Susita, caíste en mi chapa Es vino del río, eh No sé de qué río, pero es vino del río Es bueno Además, no quieres que pongas el cartón directamente a la mesa Imagíname, ¿compraste algo de comer? Este traje un pastelazo de alcachofas Alcachofas Está bueno Oferta de leitita Hay que ponerle en el micro dos minutitos y ve Haz por aquí Bueno, comienza, ¿no? Mi vida fuiste al socioempleo hoy Ah ¿Y? Me ofrecieron unas prácticas ¿Unas prácticas? Con un restaurador Oh Pero, visto la venta del país a los gringos, sirve de algo Restaurador de cuadros, mamita Pues si tú eres ingeniero electrónico Corazón, como están las cosas, hay que hacer de todo Aunque así, tú eras un ejecutivo antes de quedarte sin trabajo ¿Qué pintas tú con un adorador de cuadros? Cuadros ¿No se lo fuiste o no? Claro Ah, aproveché para que nos tasaran la pintura que te compré Con mucho amor La pendejada que le compraste a tu amigo, esa de la facultad de artes No es tan Bueno, no es tan pendejada Pero te compré con mucho amor Además, el hippie, yo pensé que sí va a suicidar Ya sabes cómo son los artistas, de ahora se suicidan Y el arte le sube a mis Y el arte le sube a la que tu amigo se lo curra a suicidarse para ver si nosotros podemos cobrar algo Ya mismo, ya mismo se suicida, denle paciencia A ver, ¿y en cuánto te pasó semejante obra de arte su restaurador? Adivina ¿Cuá? Cien dolarazos Cien dolarazos Pagaste mil quinientos dólares, Jerónimo Ah, ya sabes cómo subió el caché de Van Gogh después de su muerte Hasta la oreja vendieron en miles y... Ya ni esperanzos, entonces Por lo menos que Patricio nos devolviera la plata que tú tan generosamente le prestaste, ¿no? Con eso podríamos comprar muebles decentes, alquilar otra casa Bueno, hasta que tu amigo aconseja nos dé la vivienda social que nos prometió ¿Le hablaste de eso? ¿De la vivienda? De los mil dólares a Patricio Ah, no vale, no sé, no sé, no sé, no sé, el pobre de igual le pasó De ejecutivo ahí en la República de El Salvador le trasladaron a vendedor ambulante a la tacón Peor con el empleo de medio tiempo de la esposa Y a mí esa mujer me da mucho miedo, la verdad No le voy a decir nada O sea, ¿tú crees que estamos súper seguros con lo que yo gano, no? Mira, trabajar en caja prosperina no es un trabajo estable Andarle diciendo a la gente dónde invertir su dinero Contestamos al borde de la quiebra No es para tanto, ve Se necesita empleada doméstica a puertos de centro ¿Aló? Natalia ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Sí, Natalia No, no, no hay problema Sí, seguro Tranquila Natalia, amiga, nos vemos Chao Era Natalia Pensé que era la tía Picho, pero dijiste Natalia Bueno, dice que la vía de Patricia va retrasado, así que Viene ella primero en el auto Chévere, chévere Era al avión Pero qué cojudo venís en aviones de la tacón Sobre todo porque le hacen aterrizar esta babela, ¿no? Que más o menos la misma distancia Pero por lo menos ese man Cogió un avión Ya Nosotros estamos tan cagados y con la nueva subida de la super Me toca andar en bus Ya va a mejorar todo, hijita Qué cajona Y mira Mientras estemos juntos No nos va a pasar nada, ¿cierto? Nada va a pasarnos, negrita Yo te amo, ya sabes, estás conmigo Nada nos va a pasar ¿Qué es confianza? Además Yo siento que todo va a cambiar No sé por qué es el ambiente navideño, o sea Además Además, oye, estrés Y Mar Oye, mamá ¿Y si nos ganamos la lotería? Hay que comprar primero el bolet ¡Yo compré, mi amor! Yo, el otro día que fuimos a la quinta de tu mamá Como estaba de mala suerte Dije, no Compré un boleto de lotería de martes y tres Hasta le tomé una foto al billete con el celular Mi amor, de pronto me siento mucho más tranquilo Sí, no ve Oye, ¿todo esto viene o no viene la guama? Pues sí, ya, ¿no? Dijo que estaba abajo estacionándola Estación Dos mil quinientos metros de terreno Tenemos Fuerta Abres la puerta Va, 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 va Ah ¿Qué fue de probinarte? Cómo es todo precioso Cómo es este ¿Qué te pasa, hijita? Esa cara pálida Dios mío Algo le pasa Otra vez Te dije que no veas la llorona Yo me esmayé dos veces en esa llorona No vi nada, no vi nada ¿Qué pasó, Natalia? Que estaba estacionando abajo el auto y... Empezaron a dar las noticias Él corrió otra vez No, no fuera El avión de Patricia se cayó al mar ¡Al mar! ¡Felopeña de la taconga! ¡Felopeña de la taconga! ¡Felopeña de la taconga! Ya sabes cómo son esos negociados entre empresas estatales Ay, Dios mío Dijeron que se cayó frente a Balea de Caraques Bueno, Balea de Caraques no es tan grande, ¿no? Ay De pronto, el piloto aterrizó en el agua ¡Eso! Como el actor Tom Hanks de la que aterrizó un avión en Nueva York ¡Actorazo! Bueno, sí, sí, sí Estaba pasado Fue poquitas, pero ha pasado De verdad A ver, ¿qué es lo que dijeron en las noticias? Han dicho que no haya supervivientes No saben nada No saben nada No ves, esta es una buena noticia Además, acabo de leer El avión es el medio de transporte más seguro en el universo hasta ahora De un millón de posibilidades de viaje Una tienes desde KF ¡Ay, como ya no se dice! Y esa prensa le tuvo que tocar a Patricia Dije, pero es que es necio Yo le dije que no se sumen Y decía, mío, precisamente hoy es Marte ¿Y tres? ¿Cómo voy a ser yo con los niños? Dios mío, tengo la hipoteca de la casa ¿Cómo voy a salir yo adelante? Y encima les debemos mil dólares Bueno, mil dólares ¿Quién se acuerda de eso, no? Ay, mira, mira Yo les traía una Un detallito para hacer el brindis Ay, ay, mi nena de San Juan Viuda de Clicquot Buenazo, tiquito Como que adoro Ironía, viuda de Clicquot Y no será una bromita De esas que ¿Qué hacen ahora? Ven, siéntate Voy a prender la telesegura Están dando algo en el noticiero Las informativas Caquita de perro ¿Conoce usted la diferencia Entre estos dos ataúdes? El precio Contra el suyo en Almenara Que la vida ya es muy cara Leo Realmente Hoy no es tu día de suerte ¡Los asamble! Evita los viajes No está más trepada en el avión O sea Y si no puedes evitarlo Elige el bus En vez del avión Patricia también es lia Y la radio seguro Dicen algo 60 millones de dólares Esa es la cantidad Que se embolsará El ganador de la lotería De este martes 13 El sorteo En un instante Agüete Leenza Última Gracias.